Estamos con un equipo de jóvenes organizando la peregrinación número 32 a Santa María del Iguazú el día 18 de agosto, la 32ª peregrinación, y con el lema Jóvenes con Santa María del Iguazú abrazamos la voluntad del Padre. La verdad que eso es una alegría, los jóvenes son el presente de hoy, ¿no? nuestro, así que también tenemos que invitarlo a todos los jóvenes que quieran caminar y adultos también que quieran acompañar a los jóvenes, lo pueden hacer para que puedan acercarse más a este Padre Dios por medio de la Virgen, este Padre Dios que los ama, los perdone, los quiere. Y salimos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Puerto Libertad, a las 5 de la mañana. De ahí hacemos un recorrido de caminata hasta el santuario Santa María del Iguazú, en Puerto Iguazú, y en el camino ahí van a haber puesto agua, fruta, caramelos, para los peregrinos que van a peregrinar a Santa María del Iguazú. La 32ª peregrinación a Santa María del Iguazú, y es una alegría porque siempre va creciendo nuestra peregrinación y como todos los 18 o siempre el domingo que cae en agosto, la misa central a las 15 horas, presidida por nuestro obispo Marcelo Martorell, y también la alegría para el pueblo diosesano de Puerto Iguazú, que nos encontramos como hermanos bajo el manto de nuestra madre. Y el año pasado se hablaba de 1.500 o 1.000 jóvenes. El año pasado, este año todavía no tenemos bien exacto las cosas, pero sí, seguro que más o menos esa cantidad. Y la salida es el día domingo, 18 de agosto, a las 5 de la mañana desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Puerto Libertad, y bueno, están invitados todos, también vemos que el año pasado caminaban familia, y están invitados todas las familias a poder acompañar a los jóvenes, a peregrinar hacia la casa de nuestra madre. Y están todos invitados y este lema más todavía con el lema, jóvenes con Santa María del Iguazú, abrazamos la voluntad del padre.